9 minutos para las 10 de la mañana, ahora en todo el país, escuchábamos un recuerdo, lo estábamos acá, no es de nuestra época, pero hemos escuchado. Es bueno aclarar, ¿no? Por lo menos esto. Salvatore Adamo con Mi Gran Noche. Acabamos de escuchar la voz del caballero del deporte, Sergio González Ramos, que hoy viene desbordado de visita con dos invitados. Sí, señor, que además andan ligero, ¿eh? Arriba la bici. Digo porque la bici ha sido un tema esta mañana con esto del tráfico acá en San Rafael y todo. Pero ellos vienen a hablar de otra parte de la bicicleta. Rubén Rojas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Martín González. Buenos días, Sergio. Bueno, Martín González es el capitán, el jefe del equipo Maderera López Club Martín Güemes. Y vamos a empezar por ahí. El Club Martín Güemes. Yo me acuerdo de hace 20 años, 30, del Club Martín Güemes en bochas y en ciclismo. Ese recuerdo así vago. Después se me desapareció del mapa, como creo que hay mucha gente. Pero hoy están nuevamente en el candelero. Contanos un poquito cómo viene la vinculación del club con ustedes. Sí, bueno, la verdad que es un club cerca del barrio, donde la verdad predominamos varios de los chicos del equipo. Somos de esa zona. Y bueno, fue una función de mi papá que también pertenece al barrio. Era un club que estaba céfalo. Por algún medio a nosotros nos podía venir a beneficiar de alguna forma del equipo para conseguir alguna ayuda. Y bueno, la idea era el equipo de un club que estaba abandonado, acéfalo. Muchos chicos en el barrio que practicaban el fútbol en una placita con un peligro de que la pelota siempre salga a la calle. Bueno, y la familia un poco intranquila. Así que se empezó a trabajar. Estaba todo acéfalo. Se hizo una comisión directiva. Ah, mira qué bien. Donde se formó un lindo grupo, donde mi papá ahora es el presidente. Y se empezó a trabajar muy bien. Así que bueno, con el apoyo de todo, de la gente del barrio, de la municipalidad. La verdad que se armó un club muy lindo y ya se reactivó. Y hay muchísimos chicos. Ahora están en vacaciones, pero se pudo trabajar bien. También, muchos chicos en hockey y en fútbol. Así que bueno, eso la verdad que nos puso muy contentos. Porque ver lo de un club abandonado a la gente acercándose, pintando el club, mucha gente arreglando el salón, la canchita. Bueno, eso la verdad que nos puso contentos. Y ver tantos chicos contenidos ahí es muy bueno. Esto es excelente. Y el club de barrio vuelva a tener la función histórica del club de barrio en los barrios. Justamente porque saca chicos de la calle, les da la oportunidad de practicar un deporte. Los papás están tranquilos porque saben que están en un lugar contenido. Es invalorable, sobre todo en tiempos actuales. Por ejemplo, el club El Porvenir hace lo mismo en otra zona de la ciudad y muchos clubes. Por otra parte, le comentamos a la gente que aquí en San Rafael, la Asociación Sureña de Ciclismo, que es quien normalmente organiza y fiscaliza las carreras, no debería cumplir esa doble función. Deberían ser los clubes los que organizen, la sureña la que fiscaliza. Pero bueno, en la medida en que los clubes han ido desapareciendo en cuanto, o si se han mantenido o no han tenido gente dedicada al ciclismo, bueno, la asociación cumple esta doble función que es en los pocos lugares del país donde sucede. Bueno, entonces a partir de ahí la vinculación del equipo. Que está compitiendo fundamentalmente Mendoza, ¿no? Parte del calendario. Sí, se divide, pero la verdad que hemos tenido un calendario muy bueno con el equipo. La verdad que el equipo que cuando empezó el equipo, el primer año, siempre la idea fue crecer y bueno, la forma de crecer es salir a correr afuera. Totalmente. Así que bueno, este año tuvimos un calendario muy bueno. La verdad que no todos los equipos lo pueden hacer. Y bueno, nosotros por la ayuda de los sponsors, de la familia, de los grupos, de nosotros mismos proponernos ir a correr carrera y bueno, a veces poner un peso al bolsillo para los gastos porque se hace difícil. Pudimos ir a las grandes del país, empezamos con Vuelta de Catamarca, Vuelta de la Pampa, Cutralco, así que bueno, San Juan también estuvimos. Vuelta de San Juan. No, tuvimos fechas del campeonato sanjuanino. Ah, en fechas. ¿Giro del Sol lo corrieron? Giro del Sol y Vuelta de la Bebida tuvimos este año. Así que la verdad que eso nos pone contentos porque sabemos que tenemos un buen calendario y es lo que nos hace llegar esta temporada en buena forma. Y de aquí al fin de la temporada, antes que le preguntemos a Rubén de un tema que es saliente, ¿no? Pero enseguida vamos a hablar de... De aquí al fin de la temporada, ¿qué tiene previsto? Bueno, de aquí a partir de hoy tenemos justo un mes a la Vuelta de Mendoza, así que al principio todos los cañones apuntaron a la Vuelta de Mendoza. Tenemos calendario mendocino, vienen las clásicas, viene Coquimito Peñaflor, viene Vuelta del Este y bueno, y viene la Gran Vuelta de Mendoza. Eso es lo que sería de aquí al mes. La Vuelta de Mendoza va a ser Vuelta de Mendoza o Vuelta de Media Mendoza, como le dije yo hace algunos años a los dirigentes y... Esperemos que sea la verdadera Vuelta de Mendoza. La verdadera Vuelta de Mendoza, porque el Sur en los últimos años ha quedado absolutamente... No estoy hablando de responsabilidades, ni de por qué sí, ni de por qué no. Es una pena, es la Vuelta de Mendoza. Recordarán ustedes décadas del 80, del 90, hasta con equipos italianos viniendo a la Vuelta de Mendoza, corriendo acá en Alvear, en Malarue. Bueno, la Vuelta de Mendoza debe ser... No sé a quién le toca, ni a quién le cabe, ni cómo. Pero la Vuelta de Mendoza debe ser la Vuelta de Mendoza. ¿Coincidís? Sí, sí, totalmente. Definitivamente, más que todo para nosotros, qué mejor que la Vuelta venga a nuestra tierra y sentirnos locales acá. El año pasado vino, así que bueno, esperamos que este año también se haga todo lo posible para que esté de vuelta acá en el sur. Una Vuelta... La carrera más importante de la República Argentina, porque está en el calendario UCI, comienza este domingo. Es la Vuelta de San Juan, que reemplazó desde el año pasado al Tour de San Luis. Digo, para los menos avisados, el Tour de San Luis marcó toda una etapa importantísima, un antes y un después en el ciclismo internacional, o la presencia argentina en el ciclismo internacional, con la presencia de todos los que ustedes han conocido y conocen, Alberto Contador, Nairo Quintana. Bueno, esa carrera dejó de hacerse y fue San Juan quien ocupó el lugar, la fecha, y el año pasado se disputó la primera Vuelta de San Juan y este año la segunda. A la Vuelta de San Juan vienen los equipos World Tour, algunos continentales y equipos invitados. Un Sanrafalino estuvo el año pasado, Lucho Rivera, que hoy es el presidente de la Sureña. Y este año va a haber otro, Rubén Rojas. Bueno, integrante de la... Flamante integrante de la selección argentina, convocado por Contreras Hijo, ¿no? Así es, por Omar Contreras. Sí, sí. Bueno, contanos un poco cuando te citaron y... Es el técnico de la selección, que también es una guía nuestra durante la temporada. Es una de las personas que a veces nos ayuda a poder estar en las grandes vueltas que hemos hecho en el calendario de esta temporada. Esto ha referido al equipo. Claro. Entonces siempre hemos estado en contacto con él y él siempre nos ha ido siguiendo de cerca. Entonces se me pudo dar la oportunidad de poder ser partícipe de la selección argentina, que la verdad igual me tomó por sorpresa. No me esperaba poder correr esta vuelta. Qué linda sorpresa. Sí, la verdad que sí. El día que fui notificado, la verdad que no caí hasta el día de hoy, hasta que no esté en San Juan. Es difícil de creer que uno va a estar compitiendo con sus ídolos que solamente los he visto por televisión. Y sí. A ver, insisto con la gente que no está tan cercana al ciclismo. Viene Vichenso Nibali, por ejemplo. Que probablemente sea, que salió segundo en la Vuelta a España y que con el positivo de Chris Froome, y si lo bajan a Froome, que hay muchísimas posibilidades, sea el ganador de esta vuelta. Pero más allá de eso, Vichenso Nibali es de los corredores en competencia en este momento. Estaba Nelly, contador, ganador de las tres grandes vueltas. Vuelta a España, Tour de Francia y Giro de Italia. Se retiró contador, el único del pelotón internacional que ha ganado Vuelta a España, Tour de Francia y Giro de Italia es Vichenso Nibali. Y es un lujazo, verdaderamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Encima, qué sé yo, algo personal que es mi ídolo. Me gusta mucho. El tiburón de Messina. El tiburón. Me gusta mucho el Giro de Italia, por eso... Y carrera, ¿no? Sí, la verdad que es fabulosa. Y siempre lo he seguido a él, entonces es una atracción mayor, ¿no es cierto? Pero bueno, vienen otros grandes corredores también que son fabulosos, que... Atención con Eduardo Sepúlveda que pasó al Movistar. Va a haber dos argentinos en el equipo World Tour. Richese en el Quick Step. Flur, que es esta marca, este equipo belga con la marca de los pisos internacionales. Sí, porque los equipos tienen los nombres de los auspiciantes. Y el Movistar, que viene con Eduardo Sepúlveda, que pasó este año el Movistar, que fue integrado a la fila como jefe de filas, ¿no? Exacto, viene como capitán. ¿Te ha tocado correr con Sepúlveda en algún momento? Sí, años anteriores. También en Vuelta de San Juan, él competía con la selección argentina. Va tan fuerte que, digamos, insisto, el gran público no lo conoce. Hizo dos grandes tours de Francia, en uno lo bajaron por un error. Se subió un auto 100 metros. Bueno, esas cosas de inexperto. El año pasado se dio un golpe tremendo. Pero, es decir, a mí me pareció siempre un muchacho con muchas cualidades. El hecho de que el Movistar lo haya traído, bueno, evidentemente, está hablando de eso. Pero, digo, corriendo a la par, uno más o menos se da cuenta de con quién está. Contame tu opinión. No, así es. Es un gran ciclista, la verdad que es muy profesional. Yo lo he visto en campeonatos argentinos corriendo la contrarreloj. Y es una disciplina muy dura, muy exigente. Que si realmente no estás bien físicamente, es complicado estar en los primeros lugares. Es lo que más que nada destaca a los corredores. Y es una persona que siempre ha sido campeón argentino y todo. Entonces, demuestra sus cualidades. Y ya estar en el Movistar, sin duda, es porque tiene la capacidad. Vamos a hacer la comparación de vuelta. A ver, estar en el Movistar, en el Quick Step, estar en el Trek Segafredo, en el Sky, es como hablar en la Fórmula 1 de Ferrari, McLaren. Digo para que la gente tome noción de esto. Es el primer mundo del ciclismo, de ruta. Bueno, y te va a tocar estar ahí. Qué bueno, ¿no? La verdad que sí. Vamos a ver. Nunca he estado en un pelotón de esa magnitud. Así que, Omar, hemos estado conversando. Y bueno, me ha tratado de correr tranquilo, que no desesperarse. Porque, como vos contabas de Sepúlveda, del incidente que tuvo esa vez que se le rompió la bici, uno afuera lo habla tranquilamente y uno dice, no podés cometer ese error. Pero a mí, en lo personal, el año pasado también me sucedió. Mirá vos. Yo me caí y, por no perder el pelotón, agarré la bicicleta de un compañero del equipo B, donde solamente uno puede ayudarse con los del equipo A. Sí, con el equipo donde está. Con tu equipo, con el que estás inscrito. Y de la desesperación agarré otra bici por querer conectar el pelotón. Conecté y, bueno, eso me multaron con un tiempo en la general. Que, bueno, en el momento uno no lo piensa de la desesperación. Las pulsaciones están, no solo por el pedaleo, sino por la excitación de la carrera. Así que, imaginate en una magnitud de un Tour de Francia. ¿Tenés alguna etapa en particular que te interese de la Vuelta de San Juan? Que digas, yo, en esta, a lo mejor, sí. Y la idea también de esta convocatoria y todo, lo que hay, ahí está la etapa del Colorado, que es de subida. ¿La conoces, la subida? Sí, sí. Es larga, ¿no? Sí, es muy larga. Es muy larga. No tiene una pendiente de gran inclinación. No es una subida neta de escaladores. Es una subida que va subiendo los últimos 100 kilómetros. Entonces llega un momento que se torna muy dura al final, pero por el kilometraje que uno va acumulando. Es una de las etapas más largas, entonces se hace muy dura. Se sube a varios metros de altura, pero como te digo, la inclinación es menor que un ejemplo que Villavicencio, o que un Cristo Redentor. Claro, sí, sí, clarísimo. O el mirador del sol en San Luis, en Merlo. Claro. Etapones. Exactamente. Y a mí me hubiese gustado más participar en el Tour de San Luis, que había más subida que en la vuelta de San Juan. Claro, porque el fuerte tuyo es justamente la escalada, ¿no? Claro. Por ahora... Muy bien. Bueno, chicos, se nos está cumpliendo nuestro tiempo. Les agradecemos muchísimo, verdaderamente, a Martín por lo que están haciendo con el club y el equipo. San Rafael está presente todos los fines de semana en los portales de ciclismo. No solo de la provincia, sino también los nacionales, con un nombrecito allí, ¿ah? El del Maderera López Club Martín Güemes de San Rafael. Y algunos de ustedes siempre figurando. Bueno, y ahora esta posibilidad que se te da, Rubén, bueno, que te va a quedar ahí como un cuadrito en tu carrera. Sí, sí, yo creo que sí. Que se iba a vestir los colores de la selección es lo más lindo y es un recuerdo que me va a quedar por el resto de mi vida y el día de mañana poder contárselo a mis hijos o a mis propios nietos. Bien. ¿Qué edad tenés? 28. Martín? 26. 26. ¿Cuánto me dís? 1,84. 1,84. Acá sentado no se nota, pero cuando se para, uno lo tiene que mirar debajo. Chicos, muchísimas gracias por haber compartido con FMVoz este ratito. No, gracias a vos.